Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la fiebre del Mundial de Qatar 2022 cada vez aumenta más y es que ya estamos a poco más de un mes para iniciar la fiesta más grande del fútbol. Por ello, muchos ya comienzan a armar sus equipos ideales de cara a la Copa del Mundo y uno de estos fue el famoso periodista salvadoreño Fernando Palomo, quien armó su mejor once de los jugadores latinos que estarán en el certamen. Y hay que hablar de ese once porque sí, incluye a Keylor Navas y analizaremos el once jugador por jugador. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero antes, eso sí, déjame decirte que me encantaría que dejaras un buen like y que te suscribieras, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues lo dicho, el relator de ESPN eligió a Keylor Navas como su guardameta, incluso por encima de otros porteros de renombre como Emiliano Martínez o Alison Becker. A pesar de que el costarricense no está teniendo minutos garantizados en el Paris Saint Germain, muchos siguen colocándole en el podio de los mejores arqueros del planeta. Porque lo es, evidentemente. Ahora analizaremos dicho once de Fernando Palomo, Pero antes, déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas, motivo de más para que te suscribas y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues en una formación de 3-3-4, el periodista seleccionó en su zona defensiva a Keylor Navas de Costa Rica, nuestro querido costarricense Keylor Navas, en defensa a Lisandro Martínez, argentino, el uruguayo Ronald Araujo y el ecuatoriano Piero Incapié. Como sus tres centrocampistas están el mexicano Edson Álvarez, jugadorazo, el uruguayo Fede Valverde y el argentino Rodrigo De Paul. Y en frente del ataque, ni más ni menos que, ojo, Vinicius Junior, Neymar Junior, Lionel Messi y Giovanni Reina. Vaya pedazo de equipo. Pocos peros, pocos peros a este tremendo equipo de latinos que me gustaría verlo algún día ante una selección europea. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que este equipo latino podría ganar a una selección formada por jugadores europeos? Evidentemente te leo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y en el caso de Fernando Palomo, al explicar sus selecciones, dio su respectivo argumento para cada uno de los futbolistas, mencionando lo siguiente sobre Keylor Navas. Ojo, cito textualmente, pero para hablar de la Copa Mundial, nadie con la luz para brillar que el arquero costarricense Keylor Navas. Llave para los ticos para meterse entre los últimos seis equipos. Mencionó más claro el agua, aunque Galtier no lo quiera ver. Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores del mundo, le pese a quien le pese. ¿Tú cómo lo ves? Lo dicho, te leo evidentemente en los comentarios. También me gustaría conocer tu opinión respecto a este once de Fernando Palomo. ¿Te falta algún jugador? ¿Te sobra alguno de ellos? Lo dicho, tu opinión es muy, pero que muy importante para nosotros. Y ya para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y por cierto, si estás pensando en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, tanto en la descripción de este vídeo como en un comentario fijado abajo, vas a tener varios de ellos por si quieres echarles un vistazo. Y si te decides a comprar alguno de ellos, estarás colaborando indirectamente con el canal. Así que muchas gracias. Y si no, por el motivo que sea, pues oye, encantado estoy igualmente de tener tu presencia aquí con nosotros. Hay un montón de artículos relacionados con el mundo del fútbol en la descripción. De echarle un vistazo porque alguno me da a mí que te puede llegar a interesar. Lo dicho, muchísimas gracias de antemano y gracias de todo corazón por seguirnos. Gracias.